Aunque os pueda parecer increíble, en esta diminuta caja hay un ordenador completo y además en él he instalado una inteligencia artificial tan potente como ChatGPT. Pero antes de ver cómo he conseguido hacer la instalación y cómo funciona la inteligencia artificial, os voy a hablar brevemente sobre el pequeño computador. Cuando os he dicho ordenador completo me refería que tiene un procesador lo suficientemente potente para mover sistemas operativos generalistas y además cuenta con puertos de salida y de entrada para conectarse a monitores y periféricos. Su nombre, Kadas H2, probablemente os suene a un perfecto chino mandarín porque no es muy conocida la marca aquí en España y Latinoamérica, pero la empresa asiática que lo fabrica lleva un tiempo sacando ordenadores de reducido tamaño al mercado. Este que yo tengo parte de los 240 dólares en su versión más básica, pero yo poseo la versión más pro que tiene 16 GB de RAM y 64 GB de memoria interna. Al final las características que tiene este microordenador son las que os pongo ahora en pantalla, es decir, como os dije al inicio, un ordenador completo en un tamaño ridículamente pequeño. Sin embargo hay un par de cosas que debemos saber. La primera es que nos viene pelado de accesorios. Por no traer, no trae ni cargador y necesita que en este puerto USB tipo C conectemos un cargador de entre 9 y 20 voltios de salida. Normalmente serán los de tipo Ultrabook los que nos sirvan. Y lo segundo que debemos tener en cuenta es que al ser un dispositivo de este tamaño tan reducido y con bastante potencia, se va a calentar. Por eso aquí tiene un conector para que le pongamos algún sistema de ventilación. De hecho la marca vende este accesorio que es un disipador y ventilador que se coloca encima del chip principal para ayudar a que este no coja una temperatura super alta. Así que, con una idea más o menos clara de lo que tenemos a nivel de hardware, vamos a ver qué software soporta oficialmente. Cuando lo conectas y arrancas por primera vez, se carga este sistema software que lo que nos deja es instalar el sistema operativo que más nos interese. Básicamente podemos elegir entre Android 12 o una versión de Linux como es Ubuntu. En mi caso, para el proyecto de inteligencia artificial que os quiero mostrar hoy, he instalado Ubuntu. Por lo tanto, tras seguir el asistente a arrancar Ubuntu y realizar algún pequeño ajuste, lo he dejado todo listo para trabajar en este sistema operativo y poder poner de forma totalmente local una inteligencia artificial similar a ChatGPT. Para que no sepa de lo que hablo porque ha estado totalmente desconectado del mundo real, ChatGPT es quizás la inteligencia artificial más famosa del mundo. Es una especie de asistente al que le puedes pedir en forma de texto casi cualquier cosa. Recetas, que te resuelva ecuaciones, que te haga planes de entrenamiento con mancuernas para el gimnasio o que te ayude a programar. De hecho, con ChatGPT yo he escrito un libro real que ahora mismo está disponible en Amazon. Sin embargo, esta inteligencia artificial necesita de superordenadores para ejecutarse. Es más, si no tenemos internet, no podemos acceder a los servidores para hacer uso de ella. Aunque como ya os conté hace unas semanas en otro vídeo, hay un boom de soluciones de inteligencia artificial y las mayores empresas del mundo están creando las suyas para que las utilicemos. Dentro de esta absoluta avalancha de posibilidades están también muchas universidades punteras del mundo ofreciendo modelos de inteligencia artificial para que sean más abiertos y podamos investigar con ellos. Entre toda esta maraña de modelos, hace unos días encontré este que se llama Vicuna. Lo han creado en algunas universidades de Estados Unidos combinando la solución de Facebook con ChatGPT4. De esta forma han conseguido una inteligencia artificial invirtiendo tan solo 300 dólares para su entrenamiento. Además, para su ejecución no se necesitan superordenadores ni gastar grandes sumas de energía. Pero por ello no penséis que es una inteligencia artificial mala. De hecho, ellos han hecho algunos test y afirman que tiene un 90% de calidad con respecto a ChatGPT4, algo que me parece una absoluta locura. Y claro, en este punto alguno ya estará nervioso y dirá, oye Alejandro, ¿y cómo demonios vas a ejecutar tú esta inteligencia artificial en tu microordenador? Pues en primer lugar me he aprovechado de otro proyecto que está de forma totalmente gratuita en internet y que os dejaré en la descripción, que lo que hace es ofrecernos de forma relativamente sencilla un programa que se ejecuta en nuestro navegador para que a través de él podamos usar modelos de inteligencia artificial que nos descarguemos por la red. Este programa, si por ejemplo tienes un ordenador Windows, solo tienes que descargar un fichero .zip, descomprimirlo y ejecutar el fichero que se llama Start. De esta forma se autoinstalan con todo lo necesario. Sin embargo, como os he dicho, el microordenador funciona ahora mismo con Linux y con un procesador que es similar al de un móvil con arquitectura ARM. Así que cuando me bajé el instalador para Linux y lo ejecutó, me falló. Me decía que la arquitectura del procesador del pequeño ordenador no era compatible. Pero realmente el microordenador tiene un procesador ARM de 64 bits. Lo que ocurre es que el instalador no lo detecta porque digamos que el fabricante a la arquitectura del procesador la ha llamado de otro modo. Así que entré al código del instalador y modifiqué esta pequeña línea para decirle oye crack, si es de este tipo el procesador, acéptalo también. Al hacer el cambio todo fluyó como la seda. Eso sí, el instalador tiene un pequeño asistente que nos hace algunas preguntas. Por ejemplo, si queremos funcionar con la tarjeta gráfica, con el procesador o con un chip de Apple. Obviamente, el microordenador no es un Apple y tampoco tiene una tarjeta gráfica de NVIDIA. Así que le dije que funcione con procesador. Después, también te deja descargar directamente las inteligencias artificiales, los modelos. Pero estos no me interesan. Yo quiero a Avicuna, el que os he mencionado antes. Así que he acudido a un servicio web también gratuito donde personas e instituciones de todo el mundo comparten las inteligencias artificiales que entrenan y configuran ellos mismos. Allí busqué una versión de Avicuna optimizada para funcionar con procesadores, no con tarjetas gráficas y me la descargué. Normalmente serán varios archivos que debemos poner en una nueva carpeta dentro de la carpeta de Models del programita que hemos instalado hace un momento. Con esto ya casi lo tengo todo listo. Solo me queda en este caso instalar todos los trocitos de software que necesita el programa para funcionar. Para ello he utilizado esta sencilla instrucción. Y ahora sí que sí, podemos lanzar la inteligencia artificial con este comando al que le he añadido la opción para que se ejecute en modo chat, como si fuese el famoso chat GPT. Se lanza y nos dice, oye, ya estoy funcionando, ahora entra al navegador y visita esta dirección. Y voilà, la inteligencia artificial funcionando en local totalmente gratis, sin servidores, sin internet, sin restricciones. Una barbaridad. Fijaos como le he pedido en español que me haga un poema sobre mí y ya me lo está generando. Eso sí, como os he mencionado en varias ocasiones, se está ejecutándose directamente sobre el procesador del diminuto ordenador, puesto que no tenemos una tarjeta gráfica dedicada a potente. Esto provoca irremediablemente que las respuestas no vayan muy rápidas. De hecho, el propio programa nos dice que con el hardware actual estamos generando un poco más de una palabra por segundo. Pero a pesar de ello, funciona. Cualquier cosa que le pido a la inteligencia artificial me la resuelve. Y además, digamos que con relativa solvencia en la mayoría de ocasiones. Sin embargo, no es perfecta y puede cometer errores. Lo que está claro es que estoy obteniendo respuestas significativamente mejores que en la otra inteligencia artificial que probé en un vídeo sobre un mini PC hace unas semanas. Y eso a pesar de que el hardware que tiene el micro ordenador es menos potente que el que tenía en aquel momento. Es decir, que por mucho que nos digan que las inteligencias artificiales consumen grandes cantidades de energía o que en determinados países sea prohibido chat GPT, esto es una tecnología imparable que ha venido para quedarse. La prueba es que estoy ejecutando una en un micro ordenador que no llega externamente a los 60 grados de temperatura cuando está funcionando a tope. Y que a nivel de consumo energético está por debajo de los 20 vatios. Es decir, que gastas mucha más energía jugando al Fortnite en la Playstation que utilizando esta inteligencia artificial. En definitiva, cada vez me sorprenden más los avances que estamos viviendo en este campo. Me dices hace un par de años que en un micro ordenador con un procesador menos potente que el de mi móvil actual estoy ejecutando una super inteligencia artificial que me programa, que me escribe libros o que me hace recetas de cocina y te diría que estás completamente loco. Ahora quiero que vosotros participéis y me comentéis qué opinión tenéis sobre este boom tecnológico. En los comentarios os voy a leer a absolutamente todos. Nos vemos en el siguiente.